Y hablamos de la olla Lorca Club de Fútbol, equipo que mañana viaja hasta Melilla, hasta tierras norteafricanas para medirse a la Unión Deportiva Melilla el domingo a las 12 de la mañana en el Álvarez Claro. Mister José Miguel Campos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Terreno de juego siempre complicado, ¿eh? Por diferentes condiciones, por el viaje y demás, pero un terreno de juego que, vamos, para el equipo visitante siempre es un terreno de juego difícil. Sí, así lo es, ¿no? Año tras año en la Unión Deportiva Melilla es uno de los equipos que consta siempre a esos puestos de privilegio por el potencial, por la ayuda económica que tiene de, bueno, de lo que es la comunidad autónoma de Melilla. Pero también es verdad que este año hemos ido a campos como Villanueva o Granada, que eran campos prácticamente inexpugnables, hemos conseguido la victoria, ¿no? Creo que el equipo, siempre lo he dicho, está capacitado para jugar bien en cualquier campo. Bueno, tenemos que hacer un buen partido, evidentemente, y para ello hemos trabajado toda la semana, ¿no? José Miguel, de los que vimos el partido en la ida, en el Pinatar Arena, ¿qué ha cambiado este Melilla para dar ese salto en la clasificación? Bueno, mantienen el bloque del equipo año tras año. Es verdad que había un número de jugadores nuevos que tenían un periodo de adaptación, el entrenador es el mismo, que ha perdido todo el año. Es verdad que han cambiado el sistema, al igual que nosotros, han cambiado cosas, han matizado las bandas, el medio campo, juegan a pierna cambiada, antes lo hacían a pierna natural. Chota ya ha dejado de ser un titular indiscutible y otros jugadores están entrando en esa rotación y, bueno, es un equipo que ha encadenado, yo diría, desde el primer tercio de liga de la jornada 13-14 y en adelante, un buen juego. Ha perdido muy pocos partidos y está optando a poder estar en el play-off, ¿no? Todavía está a tiempo y no va a ser fácil doblegarlo, ¿no? En segunda división B, sobre todo, hay que tener una defensa fuerte, se está comprobando esa frase que se suele decir, ¿no?, de mantener portería a cero. La unión deportiva Melilla llega con las bajas de Nando y Mahanan. ¿Pueden ser claves, a lo mejor? Ellos tienen muchas bajas, ellos tienen muchas bajas en la línea defensiva, hasta cuatro, algunos de larga duración. Es verdad que nosotros también hemos tenido la misma situación y la hemos solventado, pues, adaptando a laterales, adaptando a mediocampistas. Y, bueno, creo que va a ser importante, como tú acabas de decir, ¿no?, intentar buscarle la vuelta al partido, a esa defensa, someterlo a esa línea defensiva hasta cierto punto improvisada. Pero también es verdad que desde David Sánchez hacia adelante, es decir, desde el medio centro defensivo hacia adelante, me parece uno de los tres o cuatro mejores equipos de la categoría, ¿no? Yo creo que se va a mezclar ese equipo con esa pegada que tienen ellos en casa, con esa defensa de circunstancias que van a tener que poner. ¿Ibrahim llega a la cita? Bueno, Ibra ha entrenado, digámoslo así, bastante bien. Ha entrenado miércoles y jueves con normalidad. Es verdad que la rodilla todavía la nota un poquito extraña, se le sale un poquito de líquido. Es verdad que es menos de lo que le pasó la semana anterior. Yo creo que hoy, por precaución, le hemos dado descanso total y mañana, sábado, tiene que entrenar con normalidad, ¿no? Y si entrena con normalidad, lo normal es que viaje con el equipo, no que sea de la partida. Acabamos de escuchar a Raúl Moreno, al guardameta de la Olla Roca Club de Fuegos, que dice objetivo ganar. Pero bueno, yo creo que en este terreno de juego puntuar tampoco sería malo, ¿no? No, pero siempre vamos con el mismo objetivo, a todos los campos a ganar. Sabemos que va a ser difícil. Si luego un empate es lo que refleja el marcador, yo creo que, bueno, lo haríamos por bueno. Igual merece ganar y empata y te sabe mal, ¿no? No lo sabemos, ¿no? El equipo está preparado para ganar. Sabemos que vamos a un partido muy complicado. Va a haber un ambiente donde ellos también han generado ilusión en la ciudad autónoma y en las empresas para poder optar al playoff, pero bueno, creo que estamos preparados y tenemos que conseguir esas dos victorias lo antes posible para, bueno, para no tener que jugar finales, ¿no?, en los últimos partidos. ¿Se está haciendo larga la temporada, mister? No, no. El que lleva tiempo en esto, como yo, y vive de esto y le gusta esto, no se hace nunca larga, ¿no? A veces tienes que pelear por otros objetivos diferentes, otras veces, pues como este año tienes que pelear por mantener el equipo en la categoría. Yo creo que hay que ser tranquilos, pausados, no hemos conseguido nada. Yo creo que semanas atrás parecía que estaba todo hecho. Yo dije hace mucho tiempo que esto se iba a decidir las últimas dos o tres jornadas y creo que va a ser así, ¿no? Que hay mucha igualdad en este grupo, entre los diez últimos equipos y, bueno, esperemos que nosotros al final consigamos el objetivo, ¿no? Muy bien, pues, mister, muchas gracias por atender la COPE. Muy bien, gracias a vosotros.